Sí, en este caso, con quien compartimos años de trabajo aquí y de militancia en el sindicato con el compañero Gustavo Lefipan, pero el reconocimiento es para todos y cada uno de los compañeros excombatientes que trabajaron en Vialidad. Y se hace en todas las sedes donde Vialidad tiene asiento en la provincia, hoy fue acá en Esquel, el viernes pasado en Gaiman, mañana en Sarmiento, se hizo también en Puerto Madre en el día 2 de abril y aún nos queda la de Rawson en la sede central, donde también está la placa con el nombre de cada uno de los compañeros. Como decía recién hace un momento, podríamos haber tomado la determinación de que esta placa estuviera en el sindicato, pero dijimos que como lo que todos tenemos que buscar es que Malvinas no sea una causa que recordamos solo el 2 de abril y nada más, que tiene que ser reconocimiento permanente. Dijimos que esté en un lugar donde todos los compañeros de trabajo todos los días la vean cuando ingresen a su trabajo y que cada persona que vaya a Vialidad vea reflejado y recuerden y tengan siempre presente la cuestión de Malvinas, porque es la única manera de mantenerla viva y que cada uno de los gobiernos que se sucedan tenga siempre el reclamo de nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque nos pertenece por derecho histórico, porque es parte de nuestro territorio y porque aún tenemos una deuda con todos los excombatientes que aún están en el suelo de Malvinas son los mudos custodios de la soberanía de nuestro territorio ahí. Así que esto es una parte nada más, es un granito de arena más que como decía Gustavo hace un momento, ojalá se repita en cada organismo público y que la cuestión de Malvinas sea todo el año y no una fecha y nada más. Podrían sumarse...